Positivo fue el balance del alcalde Carlos Gómez en lo que respecta a la participación de la Gran Minga en las fondas del Parque O'Higgins en Santiago. La delegación que viajó desde Chiloé se transformó en uno de los principales atractivos de lo que fueron las celebraciones dieciocheras en la capital. La primera autoridad comunal señaló que la fonda ancuditana fue la más visitada este año 2018. Lo que yo tengo hasta el momento es el balance muy, muy positivo. Fue la fonda más visitada ya por toda la gente que concurrió al Parque O'Higgins. Lo veíamos el día de ayer en el recuento que hacía el alcalde de Santiago que concurrieron al Parque O'Higgins más de 280.000 personas ya durante todos estos días. 280.000 personas que conocieron de nuestra comuna, que supieron que Chiloé estuvo presente, pero que principalmente Ancú tuvo presente porque en esa fonda estaban nuestros símbolos, nuestra bandera, estaba todo lo que son los pendones, estaba la folletería. Todo lo que llevamos para invitar a quienes concurrían allí no solamente a disfrutar y a degustar de nuestra abundante gastronomía, sino también para invitarlos a ser parte en su periodo de vacaciones de este archipiélago de Chiloé, pero principalmente de la comuna de Ancú. Respecto a las celebraciones desarrolladas en el Parque Municipal Bellavista en Ancú, también fueron bien evaluadas por el jefe comunal, a pesar de las malas condiciones climáticas que se dejaron sentir en la zona aquellos días. Respecto a lo que son las fondas aquí en el Parque Bellavista, yo me reuní el día 18, a eso del mediodía, después del Tedeum, con cada uno de los fonderos. Hasta ese minuto la evaluación era regular, producto de la poca concurrencia de público, pero que obedecía única y exclusivamente a las malas condiciones climáticas. Pero a pesar de aquello, las ventas no habían sido menores y estaba muy esperanzado en lo que iba a suceder los días 18 y 19. El día 18 fue excelente, nosotros estuvimos todos los días, todos los días, si no estaba el alcalde, estaban funcionarios míos teniendo contacto con los fonderos. El día 19, a pesar de que llovió mucho, también hubo un ingreso importante, ya ampliamos el horario de atención, que era hasta las 24 horas, lo dejamos para la una de la mañana. Eso significó también que hubiera un ingreso extra a lo que ellos tenían planificado. Bueno, las condiciones de tiempo son así, estamos en una zona muy lluviosa y en zonas que no llueve, también lluvió. De este modo, cuentas alegres se sacan desde la municipalidad de Ancud de lo que fueron estas celebraciones de fiestas patrias.